Mi pueblo es un pueblo muy especial. Más allá de la nostalgia que despierta el lugar donde nací, por tanto tiempo sin visitar, tengo la suerte de poderlo identificar en su realidad pasada y donde en su presente se espera poder aprender muchas cosas. La mina del Perrunal empieza a trabajarse bajo la denominación de Sociedad Francesa de Piritas de Huelva. Fue comprada por esta empresa a otra de origen inglés, con razón social en la calle Vázquez López de Huelva. Los trabajos empezaron en el año 1900, pero fue a partir de 1853 cuando se piensa en la explotación de la mina, solicitado por don Ernesto de Ligny. El fundador de la compañía Sociedad Francesa de Piritas de Huelva fue don Alberto Tarau. Hasta el año 1922 tuvo unos mil trabajadores, reduciéndose a 500 en los años 40. Desde el año 1900 hasta 1921, la extracción de pirita fue de 3.400.000 toneladas. El máximo apogeo del centro minero fue en los años 1920 y 1930. El censo en aquella época era de unos 4.000 habitantes. Todos los cuartos casas estaban ocupados y la choza de los huertos estaban igualmente ocupadas. En el año 1962, el jefe de las oficinas de la mina era también el alcalde pedáneo, don Francisco Limón Ramírez. En el año 1964, fue sustituido por don Benito Romero Romero, que era el jefe del servicio de la mina. Por entonces, el agente municipal dependiente del alcalde era don David Martín López. Los primeros jefes de la mina fueron don Juan Arguelle, don Pablo Pedro Chanacel y por último, don Marcelo Trinquier. Los médicos de la empresa minera fueron don Camino, don Emilio, don Manuel Quiñones, natural de Cádiz, don Esteban y por último, don Baltoromé González, a partir de 1951. El médico de la seguridad social era don Gregorio de Gracia Ruiz. Los practicantes o ATS de la empresa fueron don Salvador Sáncido Martín, hasta el año 1936, don José Sancho Almedo, hasta el año 1964, don Vicente Romero Silva, natural del cortegana y este fue el último. Otros jefes que habían en la mina fueron don Carlos Gering Alfaro, almacén general, don Vicente Rivas Castillo, talleres y don Manuel Díaz Jiménez, máquina. Uno de los últimos martilleros del pozo de extracción fue don Benito Márquez Leandro, el coleta. El incendio que hubo en la mina se produjo el 9 de marzo de 1949 y se achaca a que un perforador tuvo un descuido al encender los barrenos y prendieron también las maderas del encofrado. Y aunque vinieron equipos especializados en extinción desde Río Tinto, fue imposible apagarlo. El facultativo jefe que estaba en aquellos entonces era don Marcelo Trinquier. La última peonada que se echó en la mina fue el 28 de diciembre de 1968 y los obreros pasaron a la mina de Glomero Poyatos en Valderabusa, pertenecían a la misma empresa. El día 23 de febrero del año 2000, el terreno de esta mina fue comprado por el ayuntamiento de Calañas. La vía del piloto propiedad de Renfe se hizo rápidamente en el momento que se empezó a extraer el mineral.